Padre bueno y santo, señor majestuoso, todopoderoso, escucha mi canto De plegaria y llanto por la tierra mía, pues no hay alegría en sus habitantes Y vagaguerrantes buscando un Mesías Esta tierra buena que su bendigirme, hoy llora muy triste y muere de pena Porque vive ajena a tus mandamientos, mi amargura siento al ver esas vidas Que vagan perdidas cual hoja en el viento Ay, dole, dola, padre de los cielos, ay, dole, dola, dando su consuelo Ay, dole, dola, padre de los cielos, ay, dole, dola, escúchame luego Mi señor divino, pido por mi gente, pues indiferentes van por un camino En cuyo destino, en cuyo destino, se encuentra la muerte Por no conocerte, ciegos han quedado Pido, padre amado, que hoy puedas verte Padre poderoso, hoy pedirte quiero Que este pueblo entero, de mi sangre hermanos Alcen hoy sus manos, para bendecirte Y quiero pedirte que oigan tu llamado Y que padre amado, vengan a servirte Ay, dole, dola, padre de los cielos, ay, dole, dola, dando su consuelo Ay, dole, dola, padre de los cielos, ay, dole, dola, escúchame luego Música 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 Música